Y parece que el 11M, bueno, su sustancia no fue un camino de rosas, porque también tuvo algún otro momento de tensión con el gobierno de aquella época. Concretamente cuenta en su libro que tuvo un momento, incluso un encuentro violento, aquí entrecomillado me lo ponen, con el ministro de Defensa, Federico Trillo, tras la emboscada en la que perecieron siete agentes del CNI en Irak. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, yo no le llamaría violento. Ah, no, es que me lo han puesto violento, yo no sé si era una cosa suya. No, lo que pasó es que cuando yo acompañé al ministro Trillo y llegamos hasta Kuwait, íbamos a Bagdad el día de mañana, pero llegó un avión, en fin, nos dijeron que sería más corto si trasladaban los cadáveres, los cuerpos de los siete agentes del CNI que habían fallecido en una emboscada en Dihuanilla, si los llevaban hasta Kuwait y nosotros los traíamos aquí y ganábamos tiempo. Bien, al llegar a España los llevamos los restos al hospital Gomezulla. Los restos estaban irreconocibles, habían sido, ellos murieron matando, murieron heroicamente, murieron disparando, les dispararon desde más lejos con armas de mayor alcance, de mayor potencia, mucha más gente, bueno, y al final acabaron matando. Pero una vez que los mataron, dejaron los cuerpos, los quemaron, los lincharon, fueron unas escenas terribles que en algún momento pasó alguna televisión de la época y yo recuerdo que hizo alguna gestión para que no las pasaran, porque eran tan duras y además añadían un dolor tan innecesario a las familias y las cadenas de televisión se portaron bien y no lo hicieron. Pero eran escenas durísimas y, bueno, lo que llegó a Madrid, desgraciadamente, pues eran restos irreconocibles. Los médicos del Gomezulla me dijeron, con buen criterio, entonces no sabíamos que había pasado la mala identificación de los cadáveres del Jack, aquella cosa, yo con el Jack no tuve nada que ver, pero vamos, no se sabía en aquel momento todavía. Y yo dije a los médicos que cuánto tiempo necesitaban para hacer las identificaciones del ADN correctas y me dijeron que no sabían, porque dos, tres, cuatro días que no sabían. Y estaba el ministro de Trillo allí y me dice, no, pero el funeral hay que hacerlo mañana. Digo, no, no se puede hacer mañana, los médicos dicen que necesitan tiempo para hacer esto. Dicen, no, no, es que tiene que ser mañana, porque el presidente me ha dicho que quieren que sea mañana. Yo siempre he sospechado que el presidente no sabía nada de esto. Digo, no, mira, mañana no puede ser. Tuve una discusión que se fue poniendo un poquito más incómoda, los médicos miraban con asombro, y digo, mira, ministro, si quieres llamo al presidente y se lo explico. Seguro que si se lo explico lo va a entender y no va a querer que se entreguen a las familias restos no debidamente identificados. Bueno, al final de discutir un buen rato, ya como a las doce de la noche, él llamó al presidente y a Aznar le dijo, naturalmente, el tiempo caga falta. Con lo cual no hubo una discusión violenta, hubo una discusión, hubo un desacuerdo y me alegró mucho a la vista más todavía de lo que pasó. Bueno, yo sospecho que, bueno, y él ahora ha dicho, no, este no es verdad aquello, bueno, que pregunten a los médicos, pues, y yo no sé qué quiere que le diga. Exacto, de esto le iba a hablar, de la carta que mandó Trillo al diario El País, diciendo literalmente que usted falta totalmente la verdad respecto a cómo sucedieron los hechos. Pero yo no, yo no quiero entrar en polémica de esas, pregunten a ustedes nada. ¿Qué tiene que decirle usted, rápidamente? Yo no tengo que decirle nada, él sabe perfectamente lo que pasó, como lo sé yo, y lo saben los médicos, ¿no? Ahí se queda. Ahí se queda. Bien, pues vamos a...